Este programa es presentado por Sociedad Nacional de Minería. 130 años de tradición minera con visión de futuro. El Jardín del Corazón, más conocido como Jardín Japonés en La Serena, se inauguró el 26 de agosto de 1994. Fue construido gracias al aporte de la compañía minera del Pacífico CAP y la Nippon Steel Corporation, con el fin de simbolizar la unión cultural y económica entre la capital de la cuarta región con la ciudad nipona de Tenry. Ambas ciudades firmaron en 1966 un acta de hermandad para desarrollar acciones en conjunto. Es el parque japonés más grande de Latinoamérica. Cuenta con 26.000 metros cuadrados. Al transitar por el parque te encontrarás con más de 70 variedades de plantas. Su principal elemento es la laguna Chingeique. Además tiene cisnes, tortugas acuáticas, entre otros símbolos del lejano oriente. Sus elementos tienen un significado específico que busca crear armonía y equilibrio con el fin de producir un efecto purificante. El parque está ubicado en la calle Eduardo de la Barra, esquina Ruta 5 Norte. Frente al parque Pedro de Valdivia de La Serena, se encuentra abierto de martes a domingo de 10 a 17.40 horas en invierno y en verano el horario se extiende hasta las 20 horas.